9 globos giran bajo el sol y en el tercero según subes vivo yo 9 nombres tienes que aprender pues el sistema planetario hay que saber y si te es difícil entender esta lección canta con nosotros esta mágica canción Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Plutón, 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 Plutón Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3 Mercurio vive muy cerca del sol, Neptuno juega el baloncesto con Plutón y si te es difícil entender esta lección canta con nosotros esta mágica canción Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Plutón, 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 Pl mágica nación. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman... Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.